Bienvenidos nuevamente a estos pequeños tutoriales del manejo de la consola terminal o bash como quieran llamarlo En este video les voy a mostrar tres comandos que son referentes al hardware Entonces nos van a ayudar mucho para ver las capacidades, bueno, que tenemos instalado, que hardware tenemos Para así ver si nos hace falta algún controlador, poderlo descifrar y buscarlo en internet para instalarlo O compilar el kernel, que eso ya es más avanzado Pero nos va a ayudar muchísimo para reconocer nuestros dispositivos El primer comando que les voy a enseñar se llama ls-pci Ls-pci ve todos los dispositivos pci conectados, ya sea de la modder, información general sobre el procesador, la GPU, audio, alguna cámara web, algún dispositivo USB Si lo ejecutamos vamos a ver todas esas opciones Como ven aquí rápidamente lo ejecuta Y me muestra tanto la dirección física, que es una dirección que el sistema lo toma Nos muestra que tipo es y nos muestra ya sea la marca o como se llama ese controlador Por ejemplo aquí yo tengo este de AMD, que es el host branch Un puente ahí de AMD, en la cual está construida la tarjeta madre La tarjeta madre también es patrocinada por Acer Podemos ver lo que es la controladora de tarjetas de almacenamiento Como las SD, micro SD, Memory Stick, Pro Duo, entre otras El audio, también Más acá abajo podemos ver la tarjeta de video o GPU Aquí nos muestra que dirección tiene, de qué tipo es Y nos dice la marca y el modelo Un modelo más específico Tenemos también lo que es la Ethernet Y también tenemos la wireless Como ven aquí nos muestra el modelo exacto de los dispositivos Y nos puede funcionar mucho Aunque no nos reconozca, por así decirlo, el controlador gráfico Si nos va a mostrar la información, como aquí lo vemos Y nos va a servir mucho para encontrar los controladores Y poderlos instalar en GNU Linux Otro comando que les quiero mostrar es lsusb Específicamente es para las USB Y como aquí podemos ver, al ejecutarlo Igual tenemos lo que es la dirección o nombre que le dio el dispositivo Y qué tipo de dispositivo es Es un USB versión 2.0, tengo 1.1, entre otros Tengo aquí dos dispositivos USB Uno es el ratón, que me da aquí la información general del ratón Y también tengo la webcam que ya viene incluida en la pantalla Pero la toma como controlador USB, así está conectada Y el lector de tarjetas o multitarjetas, aquí también está Eso es básicamente lo que hace ver los dispositivos USB conectados Otro comando es lscpu Este nos muestra información específica de nuestro procesador ¿Para qué nos va a servir? Pues principalmente por si queremos ver qué arquitectura soporta Por ejemplo, este procesador es un AMD Athlon X2 Y ya soporta la tecnología de 64 bits Lo cual aquí hace referencia total de arquitectura de 64 bits Sin embargo, también puede trabajar a 32 y a 64 bits Contiene dos CPUs, el CPU 0 y el CPU 1 Número de hilos 1, número de núcleos por socket 2 ¿Qué marca es? O el vendedor, más bien del CPU Bueno, la familia, modelo Aquí en cuanto está trabajando el CPU en MHz Son 2000 MHz o 2 GHz Como quieran llamarlo Las memorias cachés L Está la L1 y la L2 Si soporta virtualización ¿Y qué nombre de virtualización o qué tipo de virtualización es? AMD tiene una virtualización que se llama AMD V Entonces, bueno, prácticamente este comando nos sirve para ver si nuestro sistema operativo puede entrar Tanto en 32 como 64 bits Y ver más información acerca de él, de cómo está trabajando Espero que les sirva Prueben los comandos Aquí no mueve nada de algo, un dispositivo o que se les vaya a dañar Simplemente es para ver Entonces, espero les sirva de guía Y nos vemos el siguiente video ¡Gracias por ver el video!